¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en Bode Warfare! ¡Nuestra vida no es religiosa! ¡Queremos expulsar a las potencias extranjeras de nuestro país! ¡Somos Alcatala! ¡Somos los asesinos! ¡Asesinos, loco! ¡Asesinos! ¡Loteamos sin amargura! ¡Ese es el lobo! ¡Combatemos sin la menor simpatía! ¡Yo tampoco combato con simpatía! ¡Es la única forma de vivir! ¡Y morir! ¡Ojo, chalequete! ¡Venticos saltados! ¡Ojo! ¡What! ¡24 horas antes! ¡Vámonos! ¿Dónde estamos? ¡En Verdansk! ¡En Verdansk! ¡No sé dónde estamos! ¡Eco 3-1 a Charlie 2, jefe! ¡Adelante! ¡Si sales! ¡Z-A a la vista! ¡Llegamos justo a tiempo, coronel! ¡Recibido 3-1! ¡Equipos Hitman preparados para el ataque! ¡Tenéis luz verde! ¡Puede que tengamos un problema! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya es tarde! ¡No hasta que lo diga yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Localiza del gas! ¡Confiscando dos camiones de barco! ¡Y salida donde se que las cosas se forzan! ¡Recibido! ¡Cesuremos! ¡Vámonos pa' abajo! ¡Vale, vale, vale! ¡Equipos Hitman en el policía! ¡Volvemos a la mano! ¡Andando! ¡Equipos Hitman! ¡Vamos! 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 Nos movemos Pues venga, nos movemos seguro Hay que darse prisa Los hombres de barco Transportarán el gas esta noche ¿Qué probabilidades tenemos De encontrar al general barco? El general ruso Jamás se dejaría ver por estos lares Vamos a buscar Pero no podemos Vengan a buscar ¡Suscríbete! ¡Ya estoy su! ¡Sacrían! ¡Oigo dos! Nos están buscando ¿Aquí nosotros? Dos mercenarios sin uniforme ¡Vamos! Hay un verde y le pega un tiraco Te den la cara Te voy a dar en toda la cara Eso lo voy a hacer Te den toda la cara ¿Hacemos con la vida? Son blancos válidos Líquidad ¡Vámonos! ¡Despejado! Recibido ¡Apostados en la cresta Y reconozcamos el terreno! Echo 3-1 a Blue Viking 5 Solicito apoyo Espera a que confirme el objetivo Recibido 3-1 Viking a la espera Reconozcamos la zona Y comprobemos que no son Del ejército ruso Venga Vayamos a ello pues Vehículo de transporte mediano Un transporte para el gas Vale Pues tenemos el transporte Seguimos el transporte Para ver dónde está el gas Lo vemos Cuidado A la izquierda No es del ejército Algo le hemos molestado un poco ¿Qué vías? ¿Nos entré? No hay presencia militar rusa Avísale Dando ataque aéreo Juntos eh Ojito Blue Viking 5 Aquí Echo 3-1 Tropas expuestas en la puerta sur Tienes permiso para atacar ¡Vamos! Recibido 3-1 Blanco fijado Fuego a discreción en 5 segundos 5 segundos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puedo certificar el niño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jú-jú! ¡Echo 3-1! De lleno en el objetivo ¡Súperaz! ¡Bikin regresa a la base! Buena caza Gracias, Bikin Ya nos dejamos nosotros Madre presionero ¿Qué es lo que está pasando ahí? No sé Pero acabéis de pillar Como cosa mala, ¿no? ¡Oh! ¡Se ha visto muerto aquí! ¡No veo un pimiento! ¡Tengo miedo! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Mejor que escondiera aquí! ¡Vámonos! ¡Gracias a los 3-1! ¡Atención! ¡Muchos soldados a pie! ¡Gremillamos, eh! ¡Me pido del medico! ¡Jú-jú! ¡Me pato frío! ¡Esperad! ¡Dejad que se acerque! ¡Fue lo que está pasando! ¡Nájdete y grunzete! ¡Neceso el general nos va a matar! ¡No hagas armas! ¡Déjame la guerra! y quitarlos vamos despejado para adelante increíble parece que alguien estaba jugando con fuego se lo merecen por comerciar con esta mierda vamos a ver 1 vamos a ver vamos a hacer una posición a su sufrimiento aquí en su frente que sufre Ya está, ya acabo yo con su sufrimiento Hostia, es una muerte dolorosa esa, eh ¿Cómo haganle piña del amor hermoso? ¿Qué hacemos? ¿Liquidamos o no? Dame el loot verde, dame el loot verde ¡Dame el loot verde en el líquido! ¡Dame el loot verde! Pero no me ha dado loot verde, macho ¿Saben que estamos aquí, muchachos? ¡Id con cuidado! ¿Por qué he disparado en el cristal o qué? Pero si es que está todo en llamas, no creo que sea posible ¡Ojito, eh! ¡Ojito, vamos! ¡Venga, let's go, let's go, let's go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pobre mío! ¡Hay un hilo de ametallador en el primer piso! ¡Está trincherado! ¡Espera, espera, espera! ¡Flanquea y elimínalo! ¡Venga, le flanqueo, le flanqueo! ¡Cubrimme, cubrimme! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Lancos en movimiento! ¡Venga, blanco! ¡Cuidado! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Espera, que cambiemos! ¡Cambio! Vale. ¡Saco la uno! ¡Veo a uno cerca de la barrera! ¡Ojo, ojo! Pero si están... ¿Cómo le voy a flanquear? ¡Muévete cuando lo mueve! ¿Me cubrís o no me cubrís? ¡Muévete cuando no veas la luz! ¡Me joder, vamos a ver si nos están flanqueando por la derecha! ¿Pero qué quieres que me mate? ¿Ha muerto ese o no ha muerto ese? ¡Por favor, dime, dime si ha muerto ese! ¡No me lo he visto! ¡Veo a uno! ¡Vamos! ¡Ve ahí y acabo con él! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, paciente! ¡Ojo! ¡Ojo para tu amenaza! ¡Oh! ¡Pero qué haces de aquí! ¡Pero me estés jodiendo! ¡No me estés jodiendo! ¡Pero madre mía! ¡Pero cubrir, matar, algo! ¡Lanzo a granada! ¡Lanzo a granada! ¡¿Por qué la lanzo ahí?! ¡No lo sé! ¡Madre mía! ¡Pero si no! ¡Si me auto... ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Pero qué ametrallador! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Se carga! ¡Se carga! ¡Veo a uno! ¡Ya no le veo! ¡Ametralladora neutralizada! ¡Vale a ese! ¡Por haberme lo dicho! ¡Espacio, espacio! ¡Con calma! ¡Nadie en los altillos! ¡Nadie en los altillos! ¡Muy no mal que ha salido ahí Randolph! ¡Si no Randolph! ¡Yo hubiese cargado! ¡No huye nadie! ¡No huye ni Dios aquí! ¡Joder mía, joder mía! ¿A quién tienes? ¡Vamos! ¡Espendido! ¡Vamos a ver! ¡Despejado! ¡El gas debe de estar dentro! ¡A no ser que lleguemos tarde! ¡Venga, todos corriendo, todos corriendo! ¡Ojo por aquí! ¡Despejado! 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 ¡Va a llegar! ¡Va! ¡Dicho y hecho! ¡Máscara puesta! ¡Manos a la obra! ¡Ven! ¡Estramos eh! ¡Va! 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 ¡Despacito! ¡Por calma! ¡Han cortado la corriente! ¡Linternas! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Venga! ¡Sabe a 3, 2, 1! ¡Linternas! ¡Están totalmente a oscuras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que hay pasarela! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Habéis oído eso! ¡Nos han cortado la electricidad! ¡Están aquí! ¡Quizás ha sido por el ataque aéreo! ¡No! ¡Están aquí! ¿Y qué hago? ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Exceso! ¡Contacto! ¡Ha caído! ¡Qué rápido este modo! ¡Cuidado! ¡Qué rápido este modo! ¡Eh! ¡Esperad la que me voy a llevar! ¡Furgencio! ¡Equipo! ¿Por qué voy siempre el primero? ¡Oh! ¡Ha matido! ¡Movimiento en la pasarela! ¡Hala! ¿Dónde? ¡Que no le veo! ¿Ha caído? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero es que! ¡Me puse Q para qué! ¡Ojo! ¡Ahora! ¡Corre! 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 ¡Que se ha cebado! ¡Que se ha cebado! ¡Está! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Despejado! ¡No se ha despejado! ¡Hay que restaurar la electricidad! ¡Y encontrar el gas! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Marchando electricidad! ¡Hala! ¡Ya doy yo la lucha! ¡Vale! ¡Venga! ¡Apago limpio! ¡Tenemos un problema! ¡Son del ejército ruso! ¡No habéis dicho que no eran rusos! ¡Pero es una watcher! ¡Los ecuates de barco! ¡Son spetsnas! ¡Hay barjas del ejército ruso! ¡Tenemos que alargarnos! ¡Negativo! ¡El mando quiere que la misión se lleve a cabo! ¡No hay elección! ¡Comprueba que esto es lo que buscamos! ¡Y extrairemos los camiones! ¡Lo compruebo! ¡Lo compruebo! ¡Con mi barrita especial de labios! ¡Venga! ¡Ya has identificado! ¡Recibido 3-1! ¡Confiscando y volver a la base! ¡Recibido! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Dónde monto! ¡Déjame montar! ¡Que voy! ¡Venga! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Me levanto detrás! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vayáis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah vale! ¡Venga crack! ¡Que ya estoy! ¡Nos vemos al punto de encuentro! ¡Venga! ¡Atentos a vuestros sectores! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo Alex! ¡Misión cumplida chavales! ¡Increíble! ¡Impecable! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Madre mía niño! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero agáchate! ¡Que te están disparando! ¡Pero! ¡Agáchate! ¡Que ya me agacho! ¡Pick up! ¡Pero agáchate! ¡Si es que madre mía! ¡Reventón! ¡Reventón! ¡No! ¡Yo te recibo! ¿Quién es ese? ¡Yo te ayudo! ¡Vale vale! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Qué nervio macho! ¡Qué nervio! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Vamos que nos pegan! ¡Te levantes! ¡Hasta el muerto! ¡Hasta el muerto! ¿Ese es bueno? ¡Ojo! ¡Ese no es bueno! ¡Hasta el muerto! ¡Hasta el muerto! ¡No te muevas! ¡Mira esta ánfra! ¡No lo sé! ¡No le pires! ¡A mitad! ¡Más en mitad! ¡Para! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡No te muevas! ¡Que te van a disparar! ¡Vale! 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 ¡Te pone tensos! ¡Pero qué hace! ¡Que aún no se ha nido! ¡Hasta el muerto! ¡Que aún no se ha nido! ¡Alex! ¿Qué ha pasado? ¡Ataque terrorista! ¡Varios marines muertos! ¡Varios no! ¡Ya has robado! ¡Necesitamos evacuación! ¡Necesito! ¡Solo quedo yo! Una gran cantidad de fuerza rusa se dirige hacia vosotros Vamos a intentar sacaros de ahí lo antes posible ¡Corto! Ahora la operación está compartimentada ¿Qué significa eso? Que no tienes autorización, coronel Son mis marines Exige un pelotón allí ahora No es aconsejable Y tú no eres quien decide Coronel, Lasuel General, mis hombres... Norris, danos un minuto Sí, señora Ya sabemos quién mata Las muchachas en cuestión Tenemos un problema El Kremlin ha cerrado los canales de pacificación La sexta flota se dirige al Mar Negro Y las armas químicas andan sueltas Todo esto es por tu culpa, Lasuel Arréglalo General Deberíamos confiar en inteligencia Ya lo hemos intentado Consígueme algo mejor ¡Sala que manda, eh! ¡Está puesto en tu sitio! John Lasuel ¿Dónde estás? Jimmy, John Ocupado Tengo un problema ¿Rusos? Las noticias vuelan Las armas químicas están en manos de terroristas Podrían estar en París, Nueva York Londres ¡Ojo! Se la ha cargado ¿Puedo informarte? Ya lo has hecho ¡Vamos con el Barboso! ¡Al tope con barba, rojo! Garrick, ¿me recibes? Aquí, Garrick Nivel de amenaza crítico Podrían ser varios atacantes Suicidas o algo peor Francotiradores en posición Negativo, sargento No alarmemos a los niveles ¿Eso lo saben los terroristas? Garrick, Londres no es un campo de batalla ¿Vale? Como tú digas Corto Parece que estamos solos Sin problema Acabemos con esto, ¿vale? Entendido Recibido Hay terroristas Que quieren explotar bombas Y no quieren poner francotiradores ¿Pero me estás tomando el pelo? Atención, furgoneta ¿Qué le pasa a la furgoneta? Encaja con los datos Son ellos San Juan, tío, mirando la furgoneta ¡Vamos! ¿No se mosquea? Se para el coche ¡Furgoneta blanca! ¡Furgoneta blanca! ¡Por Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Estaban aquí, hermanos! ¡Ojo, que lo ha avisado! ¡Policía! ¡Como se ha caído el coche, os reviento! ¡Como se ha caído el coche, os reviento! ¡Todos quietos! ¡Manos arriba! ¡Vámonos! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡La acá ha liado! ¡La acá ha liado! ¡Bajad del coche ahora mismo! ¡Pero lo bajéis con el arma! ¡No! ¡Pero! 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 ¡Pero ¿Quién dispara a ese hombre? ¡Se lo han disparado! ¿Qué coño está pasando ahí? ¡Pues que lo han disparado! Espera, que repetimos ¡Pero ¿Para qué tengo compañeros? ¡Tengo que hacerlo yo todo! Espera ¡Toma! 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 ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué coño está pasando ahí! ¡Vamos! ¡Uy, dios, chau! ¡Ay, que eres un campo de guerra! ¡Viste! ¡What the fuck! ¡Mira lo que le han hecho a nuestro... ¡Ojo! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Ojo! ¡Calma, calma, calma! ¡Suelta! ¡Suelta ese arma! ¡Suelta ese arma! ¡Y tú estás atraso! ¡A ver! ¡Cuidado con los civiles! ¡Cuidado con los civiles! ¡Por Dios! ¿Qué me faltará aquí? ¡Han dado un arma de esas que tienen guapa, ¿no? ¿Dónde estamos? ¡Ojo! 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 ¡Y lo dejamos en ello, ¿vale? ¡Ojo! ¡Eeeeh! ¡Tú derecha, yo izquierda! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Que te jao! ¡Que te jao! ¡Que te jao! ¡Dime que te jao! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Pero dime que te jao! ¡Que hacéis con vuestra vida! ¡Ya ver, se acabó! ¡Como si no tuviese compañero! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va en la casa! ¡Vale, momento, momento, momento! ¡No disparan cohetes desde el mercado del edificio santo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Edificio alto! ¡Vamos a por edificio alto! ¡Ya entro y ya saco! ¡Hay un policía aquí! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡¿Dónde?! ¡Vale, vale, vale! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Ya está, ya está! ¡Yo lo juro! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Más, más, más, más! ¡Enseñame un arma, enséñame un arma! ¡Voy pa' abajo, voy pa' abajo! ¡Ojo, ojo! ¡No voy pa' abajo, no voy pa' abajo! ¡Sí que voy, no voy! ¡No voy, que subo pa' arriba! ¡Madre mía, madre mía! ¿Quién me cubre a mí? 18 balas. ¡Raven, aquí, Cyber 2! ¡¿Dónde está el puto ejército?! ¡2-6, equipo de asalto del ejército! ¡Cambia, cambia, cambia esto! ¡No hay tiempo estimado de llegar! ¡En marcha! ¿Ya está? ¿Vos muertos? ¡Vale, mira, niño! ¡Me salgo! ¡No salgo! ¡Pero qué hacéis! ¡Si hay cuatro policías ahí! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Madre mía, niño! ¿Por qué hace vivo este todavía? ¿Quién se ha estrellado aquí? ¡Ojo! ¡Vale, calma, 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 calma! ¡Pero, pero, ¿por qué hace...? ¡Pero qué es...? ¡Pero qué es que está ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, ¿vale? ¡Vamos a ver si nos gestionamos, ¿vale? ¿Yo no me he dejado el tubo otra vez o no? ¡Háblame, háblame, háblame! ¡Raven, aquí se ha ido! ¡¿Dónde se ha ido, ejército?! ¡Ejército! ¡26, equipo de asalto del ejército desplegado! ¡No hay tiempo intimado de llegada! ¿Está bien? ¡Venga, para abajo! ¡Vamos a cambiar de arma! ¡Ojo! ¿Dónde vamos con Matojo? ¡Cuidado que antes me han venido por aquí! ¡Están atrincherados en el edificio tanto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya voy, ya voy, chavales! ¡Ya voy! ¡Ahora sí! ¡Me da como con esto limpio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Los he estrellado de antes! ¡Me da los estrellado de antes! ¿El otro? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahora vais a flipar! ¡Que todas las unidades se dirijan al edificio tanto ya mismo! ¡Civica civil! ¡Vámonos! ¡Madre mía, niña! ¡Madre mía! ¡Que esto no era un campo de guerra! ¡¿Dónde están los francotiradores?! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡¿Quién?! ¡Largo! ¡Sargento! ¡Tienen rehenes en el edificio! ¡Madre mía! ¡Rehenes y explosiones! ¡Ojo! ¡Se va a un golo! ¡Ven! ¡Ven objetivos! ¡Dentro! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Nueve esto! ¡Vólvelo! ¡Vólvelo! ¡No, no! ¡Cuidado que viene! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Dale! 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 ¡Dale el cabezazo! ¡Dale el cabezazo! ¡Holiado! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Joder mía! ¡Holéis salido un poco tarde, eh! ¡Hombre! ¡Ese es el barbar! ¡Capitán Price! ¡Sargento Garrick! ¡Ven! ¡Opera y para los amigos! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Ya la gana! ¡Se tienen más balas! ¡Una bombita, eh! ¡Vigila las esquinas! ¡Venga! ¡Van tanto una de las esquinas! ¡Ayuda! ¡Rehenes, plantas superior! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me han dicho que vigila las esquinas! ¡Pero tú vas sin mirar, eh! ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Que necesitan ayuda! ¡Que eres igual de prisa! ¡Por Dios, que me estás poniendo nervioso! ¡Quítamela! ¡Por favor! ¡Quítamela! ¡Sargento, te necesito! ¡Ayuda! ¡No soy uno de ellos! ¡No quiero morir! Tranquilo, tranquilo, aguanta. A ver, se han dado. ¡Tienen la llave! ¡No tienen la llave, ¿no? ¿Puedes ayudarlo? ¡No intento! ¡Pues le hago un segundo, a ver! ¡Va a estallar! ¡Uuuu! ¡Tíralo! 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 ¡Tíralo por abajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale una puesta! ¡No que haga falta! Era necesario, era necesario. Atención. Vamos a salir. Hombre bomba eliminado. ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Lo sacaremos! ¡Si me estresáis! ¿Estás bien? ¡No! ¡Sí, gracias! Bueno, pues sí. Estoy bien. ¡Va a mí llevarla a contra ahí! ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Calvémonos! Parece que ya pasamos. ¡Oh, mucho! ¡Vale! ¡Qué estrés de juego! ¡Un poco la vida! Voy a beber agua que no hay. ¡Ha salvado muchas vidas! ¡No las suficientes! Esto no debería haber pasado, señor. Nos mandan con las manos vacías. Para fingir que no estamos en guerra. Sí, es la puta mentira del siglo. ¿Y por qué no podemos hacer nada? ¡Basta de tonterías y peleemos! Señor. ¿Sigue? Con estas reglas de enfrentamiento no lo conseguiremos. ¡Que digan dónde, que digan cuándo, pero no cómo! ¡Madre mía! Seguimos esas células semanas. ¿Tenías información procesable? ¡A tope! Bastante, señor. Vale, Garic. Ven conmigo. Nos llaman por teléfono. Bueno, le llaman ahí. ¡Vamos! ¡Que nos vamos con el diario solitario! ¡Ojo! Alcatala se ha hecho responsable. Volvemos aquí. Alex está allí buscando el garrobado. Necesitará el Frente de Liberación. Que contacte con su comandante. ¿Conoces a Karim? Un poco. Que diga mi nombre. O lo matarán. Parece ser que sobrevivió. ¿Cuál es el mensaje del Capitán Price? Algo de los rusos. Comandante Karim. Soy Alex. Te escucho, Alex. Es confidencial. Yeleu aladami, Yasuili, Alecón. Vamos, primos, preparaos. Hace dos días, los terroristas robaron un envío de gas. Solo Alcatala haría algo así. Los rusos no distinguen entre Alcatala y tu gente. Y yo no distingo entre Alcatala y el ejército ruso. Son ambos terroristas. Nunca usaríamos ese veneno. Pues encontrémoslo. Antes de... ¿Antes de qué? ¿De que alcance Europa? ¿O América? Nuestro pan de cada día. Comandante, hora de ese. ¿Quién es? Alex, este es mi teniente y hermano, Jadir. ¿Eres de la CIA? Trabaja con el capitán Price. Matas rusos, ¿no? Tengo amigos que pueden ayudar. Pero es decisión de tu hermana. Claro. Ella está al mando. Y el ejército ruso sigue aquí. La ocupación debe terminar. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Los de Barco controlan la ciudad. Vamos a cambiar eso. No tenemos misiles, pero sí otras cosas. Quédate y te ayudamos. ¿Malos y piedras? Pero si te quedas, luchas. Pues luchamos. Pues luchemos. Pues claro que sí. No sé qué maldito. Ah, sí, bienvenido. Venga, te sigo. Vámonos. Venga. A tope con la copé. Vámonos. Vámonos. Con explosivos. Eso atraerá su atención. Calma, calma. Sacarán a sus tro... Shh, shh. Shh. Calmémonos un mes. Que creo que por hoy hemos tenido bastante. Bueno, pues como veis he cogido Modern Warfare para jugar con unos coleguillas. Y he dicho, bueno, pues ya subimos el modo campaña, ¿no? Ya aprovechamos aquí y lo exprimimos al máximo el juego. Así que espero que os haya gustado porque seguiremos con el modo campaña. Adiós. Chao, chao.